Muy buenas, muy buenas. Aquí Luz Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo quiero leer un testimonio que me ha llegado de la esposa de un ludópata, de una persona con problemas de adicción a las apuestas a los juegos de azar. Creo que esta carta es muy reveladora sobre algunos de los principales síntomas de que una persona está teniendo problemas con el juego, de las señales de alarma a las que tenemos que estar atentos y vamos, básicamente, cómo debemos reaccionar. Voy a ir leyéndola poco a poco, subrayando algunos conceptos y también aprovechando algunas frases para ir profundizando más sobre algunas señales de alarma y signos de problemas con el juego. Así que vamos allá. Voy leyendo. Cuando te casas te imaginas un montón de retos, ¿verdad? Pero te juro que nunca me imaginé esto. Mi marido, al que adoro, cayó en las garras de la ludopatía hace unos años. Al principio ni me daba cuenta. Decía que iba con los amigos a tomar algo y yo ni me. Aquí está uno de los primeros signos. Por ejemplo, las mentiras. La persona no va a decir directamente, no va a admitir directamente que está yendo a apostar. Va a ir sacando esas excusas como, bueno, he quedado con unos amigos, vamos a hacer no sé qué. Y luego cuando terminas hablando con algunos amigos, oh, ¿cómo fue el martes cuando quedas a tomar algo? ¿Qué tal fue? Que me contaron que fue un restaurante. Dicen, no, no, yo no quedé con Juan el martes. ¿Qué dices? Y luego empiezas a pillar las mentiras. Eso señala también de que la persona es consciente de que está haciendo algo malo. Es consciente, al menos, de que le van a juzgar, de que va a sentir vergüenza cuando su familia se entere de que está yendo a apostar. Y no, pues eso es bastante revelador cuando se hace la confrontación a la persona de, oye, me has estado mintiendo. ¿Por qué me has estado mintiendo? Sigo leyendo. Pero luego los ahorros empezaron a desaparecer como por arte de magia y las facturas amontonaban como si fueran la torre de Pisa. Ahí me doy cuenta de que algo no iba bien. Cuando empiezas a ver gastos sin justificar, miras la cuenta bancaria y dices, uh, ¿por qué se ha ido tanto dinero? Y ahí la persona, por supuesto, va a seguir mintiendo. No, bueno, eso sube que sacar el cajero porque es que se rompió el no sé qué. Tuve que llevar el coche al taller, que se volvió a romper el no sé cuánto. Sin embargo, cuando le pidas justificaciones de esos gastos inesperados como facturas o recibos, no va a ser capaz de darte nada. Sigo leyendo. Una noche después de que me jurara por enésima vez que había dejado el juego, lo encontré otra vez en el ordenador apostando lo que no teníamos. Ahí ya no puede más, me rompí. En el momento que lo confrontas y admite que ha estado jugando a escondidas, es posible que te prometa que ya no volverá a pasar, etcétera, etcétera. Y bueno, que luego a los pocos días, semanas o meses vuelvas a encontrar signos de que ha estado apostando a escondidas, de que ha seguido mintiéndote porque no ha terminado de comprometerse con el cambio. Cuando descubrí lo de mi marido fue como si me hubiesen dado un mazazo en la cabeza. Al principio no me lo podía creer, siempre había sido de los que controlan hasta el último céntimo. Y de repente me encuentro aunque nos faltan miles de euros en la cuenta. ¿Cómo había pasado? Pues él en sus ratos libres había decidido que era buena idea meterse en el mundo de las apuestas. Pero no me dijo nada, claro. Lo descubrí porque un día mirando los extractos bancarios, por casualidad, vi movimientos de dinero que no cuadraban. Pagos a páginas web de apuestas, retiras de dinero en cajeros cerca de casinos. Vamos, que el panorama era desolador. Lo peor no fue solo el descubrimiento del dinero faltante, sino las mentiras. Eso es lo que digo además a muchos pacientes de adicciones, ¿no? Cuando han ido a hablar conmigo, ¿no? Por supuesto, sin haberselo contado a la familia o a la pareja, ¿no? Yo siempre les recomiendo que hablen de ello también con algún familiar cercano, ¿no? Porque si se acostumbran a seguir ocultando en el momento que tengan una recaída, van a tener muchas facilidades para seguir ocultando el problema. También porque en el momento que su familia les pille, en el momento que la pareja les pille, creedme, lo que más les duele no es tanto el que la persona tenga un problema de adicción. Lo que más les duele y les asusta son las mentiras. Es el que esa idea que se habían hecho de la persona se rompa en pedazos. De esta persona a la que yo quiero tanto, que es la persona que más quiero en el mundo, en la que más he confiado en mi vida, ahora me ha estado mintiendo durante meses o años y además me está mintiendo ahora algo importantísimo, algo que no solo le afecta a él, sino que afecta al resto de la familia porque ha estado cogiendo dinero. Eso es un mazazo increíblemente doloroso. De verdad, si estás dudando sobre si contarle lo de tu problema de adicción a tu pareja o a un familiar, sí, al principio es probable que se enfade, es probable que se preocupe, por supuesto que se va a asustar, pero lo que más le va a doler con diferencia es la mentira, es el hecho de que te descubran en la mentira. Es mucho mejor que salga de ti, es mucho mejor que seas tú quien les cuente que tienes un problema porque en el momento que te pillen y va a ocurrir, va a ocurrir porque no vas a poder ocultar todas las trazas porque al final siempre pierdes, al final no vas a poder llenar el agujero que has creado con las apuestas, con las pérdidas, no vas a poder llenarlo, no vas a poder sustituir ese dinero que has sacado de la cuenta escondidas, al final te van a pillar y en el momento que te pillen, lo que más les va a doler no va a ser que tengas un problema de adicción, sino el hecho de que les hayas estado mintiendo durante meses o años, eso es lo que más duele con diferencia a la gran mayoría de familiares o pareja de personas con adicciones. Sigo leyendo. Cuando lo confronté al principio lo negó todo, dijo que eran gastos de un proyecto nuevo en el que estaba trabajando, que pronto lo recuperaríamos con creces. Yo quería creerle, de verdad que sí, pero algo dentro de mí sabía que algo no iba bien. La persona va pidiendo préstamos y va inventándose historias sobre que, por supuesto, el uso de ese préstamo, este dinero es para no sé qué, es que tengo que adelantar dinero para no sé cuánto, es que ha llegado antes el pago, el cobro de no sé cuánto, bla, bla. Y también va a hacer muchas, vale, muchas promesas sobre lo rápido que lo va a recuperar. Sí, sí, yo eso, sí, sí, eso me lo van a devolver, me han dicho el reembolso y tal, dentro de poco. Y, bueno, eso al final son mentiras para ir posponiendo el momento de revelar la verdad, ¿no? La persona está fantaseando con que, bueno, si sigue apostando, sigue apostando, va a llegar un momento en que recupere las pérdidas. Y ese es otro de los síntomas más claros de un problema de adicción. La persona ya no está, hace tiempo que ya no está apostando por ocio, no está haciendo un uso recreativo ni nada por el estilo, no está haciendo ya por la excitación, por la emoción de apostar. La persona está apostando porque está persiguiendo las pérdidas. La persona está apostando mayormente para intentar calmar la angustia de ver que ha perdido un montón de dinero. Y lo mejor que se le ocurre a la persona para recuperar ese dinero rápido es echar más leña al fuego, es seguir apostando, es seguir echándole gasolina a ese incendio. La persona está convencida de que si pone suficiente perseverancia y paciencia y que tiene mucha habilidad y que es cuestión de tiempo de que la suerte le sonría y se sigue apostando, llega un momento en que por fin vaya a ganar y no solamente ganará tanto dinero como para saldar las deudas que tiene o las pérdidas, sino además ganar mucho más dinero y la persona va a seguir alimentando esa mentira porque esa mentira le tranquiliza, esa mentira le tranquiliza, le hace sentir como que hay esperanza en recuperar el dinero. Y es una de las primeras cosas que una persona con ludopatía debe entender. No va a recuperar ese dinero mediante las apuestas. Trabajando en un trabajo honrado normal, sí, con el tiempo. Pero apostando no va a recuperar ese dinero, ¿no? Y es lo que tanto dinero trae realmente a las casas de apuestas. O sea, hay estadísticas que muestran que la gran mayoría de casas de apuestas, rollo, el 80-90% de los beneficios que sacan son de ese 20-10% de jugadores que tienen un patrón adictivo. Las casas de apuestas ganan dinero expresamente a partir de los ludópatas. Ni son esas personas que ya han perdido tanto dinero que se meten hasta el fondo en las apuestas para intentar recuperar lo que han perdido y que eso no va a ocurrir porque al final la casa siempre gana. A largo plazo siempre vas a perder dinero. Siempre, 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 siempre. Y si hubiese algún truco para ganar dinero a largo plazo y de manera sostenida con las apuestas, pues, las casas de apuestas ya la habrían eliminado porque si no, no les saldría rentable. El negocio de las apuestas es el negocio de las casas de apuestas y los casinos. Sigo leyendo. Tuve que presionar más, mostrarle los extractos bancarios, las fechas, los montos, hasta que al final lo admitió. Pero lo que decía no tenía ni pies ni cabeza. Me contó que solo había sido unas veces. Aquí la persona minimizando todo lo que ha apostado, quitándole hierro, etcétera, etcétera, intentando escurrir el bulto. Que había tenido mala suerte pero que sabía cómo solucionarlo. Aquí la creencia de que esa falsa esperanza en el sistema de las casas de apuestas, ¿no? De he perdido no porque el juego esté amañado desde el principio, porque está amañado desde el principio. Como os decía antes, los juegos de las casas de apuestas, incluso si son apuestas deportivas, están ajustados al milímetro para que a largo plazo den el máximo beneficio posible a las casas de apuestas. Porque si no, no será un negocio rentable, ¿vale? Nadie en sano juicio monta un negocio en el que vaya a ir regalando dinero a la gente. Entonces, aquí la persona con esos sesgos cognitivos y ese sesgo de confirmación no va a admitir que las apuestas están amañadas para que a largo plazo pierdas dinero. No va a admitir eso. Va a continuar agarrándose a ese clavo ardiendo de, solo he tenido mala suerte y si sigo intentándolo, voy a tener una racha de buena suerte y entonces voy a recuperar todo el dinero, etcétera, etcétera. Por supuesto, si eres un familiar, una pareja de alguien que está apostando, nunca te creas esto, nunca te lo creas. Sigo leyendo que si le dejaba un poco más de dinero, él podría recuperar lo perdido y dejarlo para siempre. Aquí la promesa de que si se le da más dinero y se le da más tiempo, va a recuperar lo perdido. De nuevo, aquí vendiéndonos la historia de que si sigue apostando va a poder resolver los problemas que las apuestas le han generado. Y aquí la gran mentira de todas, que en el momento en que mágicamente gane y sal de sus deudas, que ahí va a dejar de apostar. Incluso si la persona tuviese un golpe de suerte y ganase un montón de dinero de golpe, suficiente como para saldar sus deudas, ¿ahí creéis que la persona va a parar de apostar? No, porque si tiene la mala suerte de ganar, fijaos lo que he dicho, la mala suerte de ganar algo de dinero apostando, la persona no va a dejar de apostar ahí, porque ahí está recibiendo un gran incentivo para continuar apostando, para reforzar sus creencias de que su sistema a la hora de apostar está funcionando. ¿Veis? Si es que os lo dije, si es que tenía razón, si es que solo tenía que echarle un poco más de paciencia y al final iba a recuperar lo perdido. ¿Crees que la persona va a dejar de apostar ahí? No, la persona va a seguir apostando. La persona sigue haciendo a sí misma que solamente va a apostar un poquito más hasta que recupere el dinero perdido y que en cuanto lo recupere, pum, deja las apuestas para siempre. No, no va a dejarlas ahí, porque entonces habrá recibido un grandísimo incentivo que va a reforzar el que siga apostando indefinidamente. Entonces, en el poco probable caso de que la persona tenga una gran ganancia y suficiente como para saldar alguna de las deudas que tiene, ahí no va a dejar de apostar. Va a continuar apostando con una fe más ciega todavía en que puede seguir ganando y de que puede replicar eso que le ha ocurrido. Pero, de nuevo, ¿qué ocurrirá? Pues que genera más y más y más y más deudas y al final, dentro de unos meses, estaréis teniendo la misma conversación otra vez, pero en vez de con una deuda de 2.000 euros, con una deuda de 20.000 euros. Sigo leyendo. Recuerdo sentirme atrapada entre la decepción y el miedo. Miedo porque no sabía hasta dónde llegaría con esto. Decepción porque el hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños, se había convertido en un extraño capaz de mentirme así, de arriesgar nuestro futuro. ¿Por qué? Unas fichas, unas apuestas online. Esto es lo que más duele, de nuevo, esto es lo que más duele a los familiares, parejas, de personas con adicción. No es tanto el que tenga algún problema de adicción, sino las mentiras, las mentiras. El ver que la persona que tienen delante no se parece nada a la persona de la que se habían enamorado o al hijo que habían criado, a la persona con la que se habían casado. Sigo leyendo. Fue un golpe duro, no solo para nuestra economía, sino para la confianza. Me sentía como si estuviera viviendo con un desconocido. Cada vez que salía de casa me preguntaba si realmente iba a trabajar o si se desviaría al primer casino que encontrara. Cada correo que llegaba temía que fuese otra deuda, otro péstamo que había pedido sin decirme. En el momento en que la persona se ha dado cuenta de las mentiras y es muy difícil recuperar esa confianza. La confianza es como, ¿vale? Es como un plato de cerámica o de porcelana que se tira al suelo y se queda hecho pedazos. Y sí, puedes intentar volver a pegarlo con pegamento. Pero es que el plato ya no va a volver a quedar igual. Se quedan unas grietas para siempre. Sí, puedes igual volver a pegarlo y que tenga forma de plato. Pero no va a quedar igual que antes. O sea, hay ocasiones en que la pérdida de confianza es muy, 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 muy difícil. Sobre todo si el plato se ha roto una y otra vez, una y otra vez. Cuando una persona con un problema de adicción se mete en este ciclo de las mentiras, es muy difícil. Que, perdón, por eso, si eres una persona que está sospechando que tengas tú un problema de adicción, lo mejor que puedes hacer por ti, por tu familia, por tu relación de pareja, por tu matrimonio, es contárselo a tu familia ahora mismo, lo antes posible. Porque si te pillan, si te pillan en la mentira, va a ser mil veces peor, de verdad, mil veces peor que lo que tú imaginas que vaya a ocurrir en cuanto les cuentes que tienes un problema, ¿vale? Por supuesto que se van a preocupar al principio, por supuesto que se van a asustar, es posible que se enfaden, etcétera. Pero va a ser eso mucho mejor que que ellos te pillen en una mentira o se peguen en el susto de ver que la cuenta de el banco está vacía, ¿vale? Eso les puede dar un infarto del susto. Sigo leyendo. Lo que más me costó fue aceptar la magnitud del engaño. ¿Cómo había sido capaz de mirarme a los ojos y mentirme con tanta facilidad? ¿Cómo había podido priorizar el juego por encima de nuestra familia, de nuestra vida juntos? La recuperación de esa traición es un proceso largo, lleno de altibajos, pero es un camino que estamos intentando recorrer juntos. Ahora sí, él está en tratamiento y aunque algunos días son más difíciles que otros, estamos aprendiendo a reconstruir lo que se dañó. No es fácil y a veces no sé si recobraré completamente la confianza, pero sé que si él está dispuesto a luchar contra esto, yo quiero estar a su lado apoyándolo. Primero fue reconocer el problema. Eso nos costó lágrimas y alguna que otra puerta azotada, pero lo logramos. Luego buscar ayuda. Al principio se resistía. Decía que podía controlarlo todo, pero al final cedió. Por ti y por los niños, me dijo. Y eso me dio un poquito de esperanza. Lo que más me ayuda a seguir adelante es hablar con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Me di cuenta de que no estoy sola en esto y que hay una comunidad entera y fuera dispuesta a echarme una mano. Y eso en los momentos de flaqueza vale oro. Hay muchas organizaciones de voluntarios, de personas con problemas de adicción, de familiares, de personas con adicción que pueden ayudaros a sentiros más comprendidos, más comprendidas y también a tomar medidas, ¿vale? Hace una labor maravillosa a nivel de apoyo. Lo mejor que puedes hacer es, si tienes un familiar con un problema de adicción, que está en una conversación seria con la persona, no lo pospongas más y tienes derecho a ponerle límites, a marcarle límites. Tienes derecho a exigirle que se apunte al registro de autoprohibición para que ya no pueda volver a entrar en casas de apuestas, etcétera, etcétera. Y sí, tienes derecho a pedirle que empiece a trabajar con un profesional en terapia. Tienes derecho a no querer aguantar más mentiras y tienes derecho a no querer continuar en la relación si ves que eso ha tenido grandes consecuencias para tu salud mental y que te cuesta confiar en la persona. Como digo a muchos familiares de personas con adicción, hay muchas ocasiones en que lo mejor que puedes hacer por esa persona es ponerle límites, es ponerle un ultimátum y mandarle el mensaje de que sus conductas adictivas tienen consecuencias. Tienen consecuencias tanto para él o ella como para las personas alrededor. Y que si quiere que todo vuelva a la normalidad, va a tener que comprometerse de verdad a dejar de apostar, hacerse la idea de que no puede volver a apostar jamás y, por supuesto, que tendrá que trabajar con profesionales hasta que el problema esté solucionado porque es un problema complejo, ¿vale? No es un problema que se solucione solamente con fuerza de voluntad y esas tonterías, es algo mucho más complejo, ¿vale? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Os dejo abajo en la descripción del video enlaces de interés, cómo pedir cita conmigo para terapia, cómo apuntaros a mi newsletter, artículos de blog en los que profundizo en esto. Os invito a que compartáis vuestros testimonios en los comentarios del video para motivar a otras personas a dar el paso, ¿vale? Os mando un fuerte abrazo. Cuidas mucho. Chao, chao, chao.